El convenio de transporte escolar inició ejecución el 19 de octubre. A pesar del poco tiempo en la prestación del servicio, algunas dificultades se han presentado, lo que ha ocasionado quejas de usuarios e instituciones educativas. En ocasiones vienen, en otras pues no tan bien, porque a veces el transporte se demora mucho, o a veces no nos pueden bajar, o a veces se suben particulares a la buceta con animales. Entonces, como somos muchos, porque venimos con los de la normal, a veces pues venimos muy llenos. Entonces no nos da porque se suben jertes que no son de transporte y ocupan los puestos o se suben con animales. El servicio desde el principio pues se ha contado con la buena comunicación con la empresa encargada de él actualmente, que es Sotraur, pero sí hemos tenido ciertos inconvenientes, porque pensamos nosotros que la empresa no tiene suficientes vehículos para movilizar los estudiantes. Eso lo que ha generado de alguna manera es que en ciertos momentos no haya el vehículo para movilizar los estudiantes en el horario que se acordó con la institución, o que no puedan mandar el vehículo. Entonces los estudiantes tengan que seguirse desplazando por transporte propio. Las llegadas tardes, nos dejamos, se quedaron los estudiantes porque la buceta no llegó, no sabía que tenía que subir, por muchos inconvenientes. Pensamos que hay muchas cosas que la empresa y quien ha sido su contratista debiera tener en cuenta y es que los muchachos solamente se pueden movilizar en los vehículos autorizados. Urrao fue uno de los últimos municipios en iniciar con el convenio, pues el recurso se tenía desde junio del presente año. El contrato fue realizado por intermedio de la provincia penderisco Sinifaná con la empresa Sotraur. Las sugerencias se hicieron inicialmente verbalmente directo, está ocurriendo esto, traten de mejorarlo, ya se hizo por escrito. ¿Qué necesitamos? Pues primero, poder contar con el transporte escolar para los chicos, desde principio de año, porque realmente el transporte llegó cuando ya el año se estaba finalizando. Segundo, que la contratación con la empresa asegure que siempre estén los vehículos y que no haya la circunstancia, que el vehículo está varado, lo tuvimos que mandar para otra ruta, que siempre haya una organización lo suficientemente amplia para que no haya ninguno de estos contratiempos. El invierno y el estado de las vías no han facilitado la labor, cuya principal problemática es cumplir con el horario de los estudiantes. El calendario escolar está por terminar. Lo que esperan las comunidades educativas es corregir las dificultades para el próximo año y que los estudiantes puedan disfrutar de este servicio sin contratiempos.